A ver papitos, acá, vamos, en el centro del, por acá papitos, ahí, señor César, a ver, vamos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, va, vamos, 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 a ver papitos, acá, vamos, 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 a ver papitos, acá, vamos, a ver papitos, acá, vamos, a ver papitos, acá, vamos, vamos, El aplauso, ¿no? El aplauso, ¿no? ¡Eso! 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 ¡Eso!